La Secretaría de Participación Ciudadana sigue comprometida con los jóvenes cartageneros. Más de 500 jóvenes han recibido capacitaciones en la Universidad de Cartagena, la mayoría en el tema de emprendimiento. La meta de esta cartera es capacitar a más de 8 mil. Ayer se hizo la divulgación, se hizo la socialización y la sensibilización del Estatuto de Juventudes, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Ley 16-22 del 2013. Hoy hemos replicado esto en las tres localidades. A pesar de no alcanzar todas las metas trazadas para el año 2014, la Secretaría de Participación, Rocío Castillo, aseguró que en el 2015 se logrará llevar a cabo todo el plan de desarrollo planteado por el gobierno actual. Seguimos comprometidos que a 2015 este plan de desarrollo, ahora sí Cartagena 2013-2015, va a llegar a su 100%, pero hay muchas cosas todavía por hacer y seguimos trabajando articuladamente con el sector privado, quien mancomunadamente con el distrito, hemos avanzado para el logro de estas políticas.